hola gente cómo andan bienvenidos hoy les traigo un nuevo videíto corto un top 5 de navajas bolsilleras de navajas sin clip bolsillera sin clip ya hice en el canal un vídeo un top 3 de navajas bolsilleras con clip que son a mí las que más me gustan con el clip de bolsillo más cómodo pero quería traerles algunas de estas mostrarles que no tienen clip pero que también me gustan son lindas para llevar para llevar en el día a día son cómodas en el bolsillo así que le quería mostrar las que son no tan cómodas y las que son más cómodas en un tema de comodidad vamos a hacer el del puesto del 1 al 5 la menos cómoda para llevar para mí es ésta es una linda navaja pero es muy grande miren lo que es la hoja es una hoja muy grande miren la mano todo lo que lo que sobra de un lado lo que sobra del otro es un navajón es una navaja grande 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 es una navaja brasilera ésta es una linda navaja la tengo hace muchos años muchísimos años pero bueno es una navaja muy grandota para llevar en el bolsillo ojo la he llevado he comido varios esta tiene muchos asado pero bueno hoy estarían en el puesto número 5 porque es muy grande para los bolsillos puesto 5 puesto 4 hoy para mí es ésta es chiquita pero para mí es una navaja por el tipo de hoja es una navaja incómoda para mí esta no es tan cómoda esta va en el puesto número 4 si viene más chiquita por eso la pongo en el 4 porque es más chica que la número 5 así que ésta iría en el 4 en el número 3 como navaja bolsillera yo pondría la opinión la opinión número 8 esta es bien bolsillera súper liviana no pesa nada acero al carbono la opinión es hermosa es una linda navaja para comer para el día a día está muy buena esta sería la número 3 así que la número 3 bolsillera sería la opinión número 8 la número 2 para mí sería esta la victorinox spartan bien bolsillera bien bolsillera una navaja cómoda liviana me encanta para llevar el bolsillo suelta no pesa nada divina la número 2 para mí sería esta por la comodidad por la comodidad por lo que es y la número 1 para mí sería esta navaja española de albacete hermoso una hoja divina esta esta tiene mucho mucho recorrido conmigo mucho asado mucha comida una navaja muy buena super cómoda a la mano va bárbaro super liviana muy livianita no pesa nada en el bolsillo no sentís que está llevando nada acá tiene la traba con sistema teja ahí y cierra traba levantamos y cierra divina esta navajita es hermosa no pesa nada es una belleza me encanta es una de las más lindas para mí esta el puesto número 1 así que bueno este sería mi top 5 un vídeo cortito rápido mi top 5 de navajita bolsillera sin clip así que bueno les dejo un abrazo grande espero que les haya gustado dejen algún comentario a ver cuál ustedes pondrían en primer lugar si están de acuerdo con la número 1 así que bueno un abrazo grande gente nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo